sabes cuál es el calibre mínimo a ocupar en una instalación eléctrica en este vídeo te lo explicaremos quédate verlo y aprende los cables que normalmente hay en el mercado es del 14 del 12 del 10 y del 8 y así sucesivamente hacia abajo sin embargo puede suceder que existan conductores como del 16 y como del 18 no sé si te ha tocado ver que si los venden sin embargo que dice la normatividad en la tabla 3 y 6 15 b 16 tabla 3 10 15 b 16 nos menciona que el conductor mínimo a ocupar a utilizar es del 14 observe en el 14 circulan 15 amperes sin embargo vemos que en el 16 no viene marcado en la corriente ni el 18 porque porque no está permitido así que tómalo muy en cuenta no por hecho el hecho de que vas a colocar un timbre o vas a ocupar en este caso un poco y dices que circula poca corriente no por eso vas a ocupar conductores menores al 14 no es correcto la normatividad ya no lo especifica cable mínimo utilizar 14 para que lo tomes muy en cuenta ya sabías tú esto coméntanos